¡Sin horno hago esta increíble receta fácil de cupcakes de leche! ¡Ve dejando tu like y comenta si te gustó la receta! En un bol grande empieza agregando un huevo entero. También agrega una pizca de sal, una cucharadita de esencia de vainilla, tres cucharadas de azúcar cristal y con ayuda de una batidora bate hasta que quede espumoso. ¡Este es el punto ideal! Ahora con ayuda de un colador agrega 100 gramos de harina de trigo, junto con una cucharadita de levadura química. Y mezcla todo muy bien con un fouet. Luego agrega 85 mililitros de leche a temperatura ambiente, media cucharada de manteca sin sal derretida y vuelve a mezclar hasta homogeneizar. ¡Este es el punto ideal! ¡Puedes dejar de mezclar! Después de haber hecho esto, en cuatro moldes de aluminio de 100 mililitros, agrega un molde de cupcake a cada uno. Y luego agrega la masa que preparamos, llenando el 80% del molde. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero inviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Finalmente, ponlo en una olla de vapor con agua hirviendo, y déjalo cocinar por 20 minutos a fuego medio. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. Después de ese tiempo, los buñuelos se han cocinado. ¡Aquella receta ya está lista! ¡Puedes tomar uno y disfrutarlo! Espero de verdad que te haya gustado. Ahora voy a volver a los comentarios y seguiré respondiendo a todos los que dejaron el nombre de su ciudad. Y agradecerte por compartir esta receta. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!